Muchísimas convocatorias, muchísimas coros también de nuestra ciudad que están en este momento, en este encuentro, para nosotros es fundamental sobre todo oficiar, de alguna forma, de llamadores a los demás coros a través del coro de la ciudad, que es nuestro coro por excelencia, es nuestro coro municipal, nuestro coro de acá, de nuestra ciudad, que justamente tiene un recorrido inmenso dentro de la ciudad de Pernón, que es muy querido, que son voces que resuenan a lo largo y ancho de nuestra ciudad. Un encuentro de coros, para gente que está en coros, siempre es algo muy especial. Pasa que nos encontramos gente que está en lo mismo, que ensaya dos, tres veces a la semana y canta canciones en grupo, entonces cada encuentro de coros que se realiza es muy especial. Este, el inicio del ciclo de encuentros corales, sobre todo porque agrupa en este primer encuentro a coros de Paraná, que muchas veces sabemos de la existencia del otro, pero nunca nos encontramos como deberíamos, con la frecuencia necesaria. Un día muy esperado, hace un montón de tiempo ya, junto con el Liceo venimos creándolo, este hermoso encuentro, primero. Estamos muy contentos y contentas de poder estar acá, disfrutando, junto con los coros de Paraná, junto con el coro de la ciudad, y la verdad que esperamos que sea una jornada súper, súper hermosa. Una de las cosas que contempla esta nueva gestión de la municipalidad es poder darle el espacio, abrirle las puertas y generar los vínculos necesarios para que todos los coros de la ciudad puedan estar reunidos hoy, acá, y que los encuentros puedan seguir fluyendo de la manera tan hermosa que vienen fluyendo ahora. Es muy significativo este encuentro porque en realidad adherimos al objetivo que tiene el encuentro, que es poder compartir con padres y con colegas de la música coral, con algunos que hace muchísimos años conocemos y frecuentamos en distintos espacios, pero está muy buena la idea de poder encontrarnos en un mismo ámbito que es el encuentro coral. Así que estamos muy contentos y, bueno, adherimos totalmente a este objetivo y, bueno, disfrutando a pleno porque nos encontramos con coros muy lindos, coros muy amigos, así que, bueno, listos a presenciar este hermoso espectáculo. ¡Gracias!